Música De que ya no me tomaste la medida Y juegas a cuanto poco mi vida Porque estás segura que tú eres la dueña De mi corazón Te llamas cuando no hay otro en tu lista Y gozas amargándome la vida Porque estás segura que me pudes loco De celos de amor La risa puede convertirse en llanto Tu huevo puta mía me está cansando Y ahora que recuerdo que el amor y el odio Les hizo igual Ya no sé si te odio Ya no sé si te amo Solo sé que extraño tus besos en los labios Tu forma de amar Amores que duelen Amores que matan Pero que hacen falta como los latidos en el corazón Mujeres ingratas Mujeres ingratas En el mundo hay pocas Pero entre estas pocas A mí me ha tocado Amar a la peor ¡Ingratas! La risa puede convertirse en llanto Tu huevo puta mía Tu huevo puta mía me está cansando Y ahora que recuerdo que el amor y el odio Casi son igual Ya no sé si te odio Ya no sé si te amo Solo sé que extraño tus besos en los labios Tu forma de amar Amores que duelen Amores que matan Pero que hacen falta como los latidos en el corazón Mujeres ingratas En el mundo hay pocas Pero entre estas pocas A mí me ha tocado Amar a la peor Amar a la peor